Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Bienvenidos a la sartén por el mango Aquí empezamos, ustedes saben que a mi me fascina compartir este espacio Y ampliar cada vez más la red de amigos, cocineros, chefs, reposteros, pasteleros, panaderos En fin, todos los expertos y todos los apasionados por la cocina Por eso es que han visto que este año hemos tenido mucha variedad En cuanto a los cocineros, a los invitados que nos están acompañando en este espacio Esto es, mejor dicho, una pasión que hay que compartir con los amigos Hoy les presento al chef Juan Camilo Estrada Nos conocemos hace un buen rato ya Hace ratico ya nos conocemos, Lucy Sí, pero nunca habíamos compartido este espacio Ese espacio no, y yo soy feliz de estar acá contigo Y que me hayas re-invitado a este programa Maravilloso que me moría de ganas por venir, la verdad Y para mí es un placer de verdad que hayas aceptado la invitación Porque es rico cocinar, aprender de todos los estilos Y poder compartir este espacio con los amigos Como siempre digo, eso sale con mucho amor en la vida Juan Camilo, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a la cocina? Bueno, yo llevo ya 15 añitos dedicados a la cocina 15 añitos media vida, porque yo tengo 25 pesos Entonces ya llevo 15 años dedicado a esto Después de mucho trasegar en la vida Llegué a la cocina por causalidad o casualidad Pues hace muchos años Y eme aquí, después de 15 años feliz, es mi pasión Y es el motivo de levantarme cada día a cocinar Y de todas las cosas maravillosas que tiene la cocina De todas las corrientes, los sabores O todos los estilos que puede haber ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál es el espacio donde te sientes más cómodo? Tengo como tres zonas de confort En la cocina, por decirlo así Una de ellas es el plato, uno de los platos que vamos a preparar hoy Que es con todo lo que tenga que ver con cocina de mar Con frutos de mar, con mariscos Con todo lo que tenga que ver con eso Amo la cocina de mar Y también la italiana y la mexicana Entonces hoy voy a hacer una fusión de cocina mexicana Que también me encanta Con cocina de mar Órale, pues mi cuate Empecemos porque hoy Pues la propuesta de nuestro chef Juan Camilo Estrada Es nada más y nada menos que un ceviche mexicano ¿Picosito? Picosito Le vamos a dar como unos tips Porque de todas formas nosotros los colombianos Somos como un poquito malos para el picante Entonces es como al gusto Pero sí me gusta que lleve su picante Su picante para todo de la vida hace falta Pues bienvenido nuevamente Muchas gracias por estar acá Oh, con mucho gusto Y ustedes en casa Sabes que nos fascina que siempre estén pendientes Atentos a que empiece la sartén por el mango Y empecemos a compartir las preparaciones Aquí van los ingredientes para que tomen nota Y ya venimos con toda la preparación y la calma Paso a paso Para saber cómo hacer un ceviche mexicano Los ingredientes que vamos a necesitar son 125 gramos de camarón 125 gramos de filete de pescado 125 gramos de pota Un palmito de cangrejo Una cucharada de cilantro Una cucharada de ají dulce Necesitamos también aproximadamente Un cuarto de taza de zumo de limón Tahití Un cuarto de cebolla morada en plumas Vamos a necesitar gotas de ají al gusto Dos cucharadas de maizitos Media taza de crema de leche Y sal al gusto Pues aquí hay dos cosas Primero crema de leche presente en el ceviche Me llama la atención Sí, va a ser una propuesta muy chévere Es más que todo enseñarle a la gente A que sepa preparar bien los mariscos Que los aprendamos a respetar estos ingredientes Que hay que respetarlos mucho Con los tiempos adecuados No se le puede dar mucha cocción Entonces es más que todo mostrarle a la gente Porque a pesar de que tenemos dos mares Hemos estado un poco alejados de esa cocina de mar Que me parece que deberíamos tener Mucha más influencia de cocina de mar Y mucha gente le ha tomado miedo A esa cocina de mar Porque antes los procesos no se hacían como Como eran Como eran Bueno, y el pota ¿Te refieres al calamar pota? Sí, al calamar ¿Qué es la pota? Eso es carne de calama Simplemente es carne ya gruesa Es mucho más barata Lógicamente por eso lo pongo Porque me gustan ingredientes muy buenos Que sepan bueno Pero que a la vez sean económicos Porque el kilo de pota Vale la mitad de lo que valen los anillos de calama Ajá, entonces se puede comprar Se puede contar con este ingrediente Se puede comprar en cualquier parte En esos momentos ya hay muchas pesquerías Ya hay muchas partes donde lo podemos encontrar Almazones de cadena Ya es muy fácil Muy bien Entonces lo quiero hacer por Ya si la gente quiere ponerle los anillos de calama Lo puede hacer Pero prefiero trabajar con la pota Muy bien, listo Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿cómo empezamos? Primero que todo Siempre recomiendo a la gente Que cuando vamos a trabajar Zumo de limón En este tipo de preparaciones Que sea el tahití Ya Opinión personal No me gusta como se siente el mandarino En esta ocasión O no me siento Me parece que este tiene la intensidad Y la acidez perfecta ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer Es poner a marinar O vamos a poner a cocinar en cítrico Todos los ingredientes de mar Exceptuando la pota Y el camarón Que le vamos a dar un leve blanqueado Pues porque el calamar todavía es muy duro Para ponerlo como así Entonces Lo primero que voy a hacer Es tomarle el filete de pescado Lógicamente consiguen un filete De su gusto El que quieran Lo vamos a partir en dados pequeños Para que se marine mucho más rápido Y para que el plato sea como un poco más fácil De coger y de tomar Porque cuando le sacan un pescado grande Ya uno se acaba Claro Normalmente estas preparaciones Tipo ceviche son bocado Entonces que quepa cómodamente En un bocado Y el comensal después no se vaya a ver Como muy Encartado Exacto Difícil Como son platos informales Para comer con amigos En fin Que sea algo fácil Se la hacemos fácil de ahí Ahí tenías solamente el zumo de limón Ahí solo tengo el zumo de limón Nada más No le he disonado nada más Entonces lo primero que vamos a poner a marinar Es el pescado Con la cebolla Listo Entonces la cebolla la vamos a sacar en plumitas Lo más delgaditas que se pueda ¿Quién me entiende? Que quede como una radiografía ¿Para qué? Para que no se sientan muy fuertes en la boca Para que se puedan marinar muy bien En el limón también Que les va a dar una leve cocción No se va a sentir tan fuerte en ese momento Entonces yo siempre le digo a la gente Que traten de partirle lo más delgaditico que se pueda ¿Para qué? Para que no se vaya a sentir como muy hostigante en la boca Que no se sienta muy fuerte Exactamente Y ya la cantidad de cebolla Lógicamente lo determina pues cada quien Hay gente que le gusta más cebolludo Hay gente que le gusta menos cebolludo Ya cada quien determina como eso Ya todo el mundo conoce como el gusto a quien le va a cocinar Muy bien Para los ingredientes que hoy tenemos Tú sugieres un cuarto más o menos de cebolla Pero sí que sea roja O sea para este tipo de ceviche Sí funciona la cebolla roja El sabor de la cebolla roja es más intenso Tiene más personalidad que el de cualquier otra cebolla Para mí entonces le aporta como más sabor Y le va a aportar un muy buen toque Entonces lo que vamos a hacer es Mira aquí ya tengo la cebolla El pescado La gente dice Uy es que eso está crudo No Eso se llama cocción en cítrico El pescado se va a ir cocinando por el ácido del limón Y se va poniendo cada vez más blanco La idea es que lo vamos a dejar más o menos Más o menos Como mucho 15 minutos No lo dejemos como mucho más Dentro de 15 o 20 minutos No necesita más No necesita nada más Porque la carne entre más blanca Más rápido se cocina Igual pasa también con el limón Como el pescado es una carne demasiado blanca Con falta de melanina Entonces se va a cocinar ahí mismo Sí, Cami Tú decías que pescado cualquiera Que también es muy de acostumbrarse Al gusto, al presupuesto A lo que hay Porque no siempre hay temporada De ciertos pescados ¿Usaste qué tipo de pescado? Yo en este momento tengo aquí baza Baza Porque se está consiguiendo fácil en el mercado Porque es un pescado que se deja trabajar fácil Como te digo Me gusta como mostrarle al público Que se puede trabajar Mucha gente dice No, la baza, no Que pereza la baza Pero me gusta trabajar con estos ingredientes Porque los puedes manejar como tú quieras Pues si tampoco hay que esmeritarlo Lo tenemos en el mercado Lo podemos utilizar tranquilamente Claro, ver es el origen Porque el problema sí es una baza vietnamita Que llega Que esa sí se ha comprobado Que proviene de unas aguas repletas de mercurio Que son básicamente Que crecen en desechos tóxicos Ese sí no Pero hay baza que se consigue De otra procedencia Que es segura Y es económica Más tranquilamente Ya en estos momentos La gente tomó mucha conciencia Y más los importadores Están trayendo buena baza Claro Ya de ahí si tú lo quieres hacer con salmón Lo haces y me invitas Tranquilamente Lo haces y me invitas Le agregaste el cilantro Le agregué cilantro Y... Soy amante del cilantro Para mí el cilantro es la albahaca colombiana O sea que le da sabor a todo Ya todos tenemos el registro de ese cilantro Aquí metido Muy, muy En lo más profundo de nuestro ser El cilantro Listo Vamos a ir a hacer una pausa Dale Y vamos a regresar Para que hablemos de este ingrediente Más conocido como el palmito de cangrejo Pero para los comedores de sushi Pues ya ven que tiene otros nombres O los amantes de la cocina japonesa ¿Qué es exactamente? Y cuál es la mejor forma de consumirla Para un ceviche Pues regresamos con eso Y la forma para blanquear el pota Los camarones Con toda la técnica En compañía de nuestro chef de hoy Juan Camilo Estrada No se muevan Les cuento que nuestro invitado de hoy El chef Juan Camilo Estrada Tiene el servicio de asesorías Clases particulares Sea personales o grupales También montaje de cartas Y atención de eventos Así que aquí les dejo la línea celular Para que lo contacten directamente 301-370-6368 Muy bien Entonces nos quedamos en el palmito Nos quedamos en el palmito Que decíamos que es el palmito de cangrejo Que es carne de cangrejo Prezada a pez Le ponen este color particular Para uno distinguirlos bien Se puede consumir directamente También le puede dar un poco de temperatura No demasiada Porque tiende como a deshacerse muy rápido Entonces ya como lo quieras Si lo quieres muy derecho Le puede dar mucha temperatura Si no En ese momento No le vamos a dar temperatura Simplemente lo vamos a cortar Y lo vamos a poner a marinar con el resto Listo Pero normalmente ya viene pues listo Congelado No hay necesidad de cocinarlo Ni hacerle absolutamente nada Para consumirlo Simplemente eso Que gane temperatura Porque todos vienen congelados Toda la comida de mar Viene congelada Y simplemente lo que vamos a hacer es Ya lo cortan del grosor que ustedes quieran Mira que él se va como desbaratando Es un poco sensible No se puede tratar mal Porque él es más bien sensible Entonces quiero que también adquiera ese sabor Lo voy a traer por acá Para irles mostrando como va esto Ay que lindo Además ya se empieza a ver colorido Exactamente Y fresco Se respetan todos los colores y sabores muy naturales Listo Muy bien Entonces acá lo tenemos Mientras tanto Eso lo podemos hacer muy rápido Pero como aquí no tenemos afán Aquí tenemos un ratito Vamos dejando eso Mientras que yo tengo aquí el agua calentando Tengo agua calentando Para darle un pequeño blanqueado Como les decía ahorita A la pota o calamar Y a los camarones En estos momentos Cuando los vemos grisecitos Así De este color así grisecitos Es porque están crudos Les tenemos que dar 30 segunditos de cocción Nada más 30 segunditos de cocción Este es prácticamente Pararlo 30 segunditos Sacarlo y darle un choque térmico Para que pare cocción Porque lo bueno de un ceviche Es que sea lo más frío posible Listo Entonces los tienes ya Descongelados Limpios, desvenados Limpios, desvenados Ya vienen Prefiero trabajarlo Crudo Desvenado y crudo Primero desvenado Porque realmente Hay que esperar A desvenar camarón por camarón Y crudo Porque ya le puedo manejar Mucho más el tiempo Listo Entonces voy a sacar Voy a sacar Lonchitas O lajitas De la pota Me gusta mucho Trabajarla así Porque se ve muy bonita En el plato El calamar Así como está Simplemente Un minutico lucero Si, es que incluso El tema de los anillos Vamos a encontrar Dos tipos de anillos De calamar Generalmente en el mercado Uno que es como tal Del calamar Que es pequeño Cuyo cuerpo Se puede cortar Efectivamente En anillos Y otro Lo que hacen Es que toman la pota Directamente Y con un troquel Cortan El anillo De calamar Por eso es que a veces Encontramos también Diferencia No solamente en la forma Sino en cuestión De precio En este producto Pero bien manejado La textura De ambos Es absolutamente Deliciosa Entonces tienes ahí Las láminas En esta agua ¿Has adicionado algo? Si, no Apenas voy a adicionarle Buena sal No un poquito Nada más Entonces no importa Que esté un poco Cargada de sal Para que pueda adquirir Buen sabor ¿Y está bien así de calor O necesitas más caliente? No, así está muy bien No me gusta que esté Demasiado caliente Que esté en mucha ebullición Para poderlo Me gusta cocinar Con tranquilidad Me gusta Cocinar Sin mucha prisa En estos momentos Que se puede uno Como mimar De acuerdo Ahora Juan Camilo ¿Él va a cambiar de color? ¿O él Queda algo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuándo es el momento Ya indicado? Tienes que tener en cuenta Más que todo Nos bajamos por tiempo Como está tan delgadito Va a ser una cocción Mucho más rápida Que si fuera un poco más grueso Entonces Con un minutico Él tiene Igual Va a venir A cocción También en cítrico Entonces No lo voy a dejar de todo Pasadito Sino que lo voy a dejar Un poco al dente Por decirlo así Listo Aquí mismo vas a blanquear Los camarones Ahí mismo voy a blanquear Los camarones En otro momento Para O los pueden Por ejemplo Les voy a hacer el ejemplo Ya Listo Va a subir un poco más De temperatura Ahí me va a subir Un poquito más de temperatura Ahí ya llevamos Más aproximadamente Un minutico Sí, más o menos Listo Y le vamos a adicionar Entonces los camarones Le voy a adicionar acá Los camarones Eso sí Muy importante Luce Que primero Adicionen El calamar Y por último Adicionemos El camarón Porque obviamente El calamar va a necesitar Más tiempo Que el camarón Un poquito más Necesita un poco más de tiempo Que el camarón Para no darle mucha cocción Entonces mira Que él ya se empieza A poner rosado Inmediatamente Mira que van como 10 o 15 segunditos Ya se empieza a poner rosado Tenemos que ponerle Mucha atención A esta parte De la cocción Esta es lo más delicado El tiempo de cocción Del calamar Y del camarón Inclusive No voy a llevar El camarón Hasta ese punto Porque quiero Que también termine De estar acá Claro Los mexicanos Para sus ceviches Tienen el nombre Como de O el término De sangrar El camarón Sangrar El camarón Entonces cuando lo mezclan Ya con la cebolla O cuando lo mezclan Con el limón Que el camarón Digamos Queda marinándose En ese limón Sangrar Para que termine De cocinarse Y absorber Esos jugos Has probado Mira que ya está Entonces Mira que es muy delicado Que ya se empezó A coger Entonces Es muy importante Darle este choque térmico Para cortar la cocción No solo retirarlo Del fuego Y del agua Sino Introducirlo En agua Entre más fría Mejor ¿Listo? Porque aquí tienes Agua helada Helada Esa agüita está muy helada Agua muy muy fría Exacto Para que le baje temperatura Inmediatamente Y paremos la cocción Por eso yo le digo A la gente Que hay que tener Mucho cuidado En ese momento De que no Pues no se pueden poner A ver la novela No se pueden poner A desatrasar Con otro programa Ahí no Normal acá Muy pendiente Hasta ahí Ya lo pueden hacer ¿Listo? Listo Queda clarísimo ¿Y cuánto tiempo Tiene que estar ahí? No Simplemente Como el agua Está muy helada Le va a bajar La temperatura Ahí mismo Mira que quedó Muy blanquito Mira que la pota Ya queda muy blanquita Entonces Eso es respetar Los ingredientes Tenemos que tener Mucho cuidado con eso En respetar eso Entonces Ya lo va a cambiar Exactamente Entonces Exactamente Ya estamos terminando Ya nos falta poquito Ya le adicionan Lógicamente Damos una medida De mariscos Ya si ustedes quieren Consumir más Lógicamente Camarón O pota Lo pueden hacer Tranquilamente Listo Aquí está Esto se ve muy rico En realidad ¿Qué vas a hacer Con el pimiento? Bueno Pueden conseguir Ají dulce Lo que pasa es que A este también Se le llama ají dulce Pues como sea O el pequeñito Que también le da Un sabor un poco más intenso También O sea Todo esto Lo vamos a integrar Y va a ser Una felicidad de sabores Y un juego en la boca De sabores Acá tengo Maizitos Los maizitos Que también Le van a aportar Color Y le van a aportar Un dulce muy curioso Porque vas a ver Aquí la magia Es cuando tú mezcles La crema de leche Con un poco de sal Porque tiene que quedar Como entre ácido Y saladito Eso va a ser Muy muy bueno Y no se corta con el limón No te queda como Una crema agria Lo que pasa es que Se viene a cortar Más que todo Cuando le das Mucha temperatura A la crema de leche Pero cuando está en frío No se te corta Para nada No es lo mismo Que tú le dices Es queso crema Que el queso crema Si tiende a cortarse Un poco más Pero la crema de leche Se va a integrar perfectamente No tiene ningún problema Bueno aquí estamos llegando Ya casi casi al momento Donde hay que hacer El montaje del ceviche Muy rico porque Hoy hemos tenido tiempo De ver la técnica Paso a paso Y el manejo De cada uno De los ingredientes Que es fundamental Así que al volver de la pausa Nos preparamos para Ya el emplatado Y disfrutar De este delicioso plato E incorporar el resto De ingredientes Yo quiero verlo De la crema de leche Que me llama la atención No se muevan Que este ceviche mexicano Está Pero De rechupete De rechupete La neta La neta güey La neta güey Que si Ya volvemos Muy bien Hoy estamos aprendiendo Como hacer un riquísimo Ceviche tipo mexicano Y hemos visto Toda la técnica Para lograrlo Aquí vas a seguir Decías Con ají dulce Puede ser Con pimiento Finalmente son la misma familia Son la misma familia Tienen prácticamente El mismo sabor Pues no se No se va a distinguir mucho Ya El corte Del pimentón La gente pues ya Lo tendrá en cuenta A mí para este tipo De preparación Me gusta un poquito más Finamente picado Para poder esparcir bien Ese rojo Por todo el lado Listo Entonces aquí lo tenemos Le vamos a adicionar esto Le vamos Aquí ya Ya es el colorido Exactamente Vamos a ir incorporando Todo esto Y viene la hora De darle como el toque final Primero Le vamos a adicionar Unas gotas de salsa de ají Ya Listo Es así Como había dicho Al gusto No le quiero echar demasiado Porque Lo que te decía ahorita Lucy No somos una cultura Donde se coma demasiado picante Empezando por Milena Coger amor al picante Cuando ya trabajé En la cocina mexicana Porque antes me picaba Un confite de mora Yo era muy malo para esto Me tenía mucho miedo Al picante Pero ya Pero es que uno va adquiriendo Es un sabor adquirido Y a medida que Se te vuelve una obsesión Se te vuelve ya Como una adicción El picante Ya cuando lo aprendes A disfrutar Se te vuelve Le estoy adicionando sal Le estoy adicionando Le voy a adicionar Un poquito de pimienta Listo Listo Y en este punto La famosa crema de leche La famosa crema de leche Que no se entre en tantos programas Que todavía has visto Si alguna vez habías visto Que le adicionaran La crema de leche A un ceviche de esos La verdad no He visto leches de tigres He visto versiones De leche de tigre Para el ceviche peruano Con la leche evaporada Exactamente Pero no había visto La crema de leche La crema de leche Incorporada acá no Uy Que es un ceviche Cremosito bien rico Yo ya a esta altura Ya no puedo hablar Porque se me da la buena boca Sí, completamente Ya a esta altura Yo no puedo hablar Entonces Es muy fácil de hacer Es muy fácil de preparar Simplemente Como yo les decía Como ir respetando Los ingredientes Los tiempos Poniéndole mucha atención A eso Por acá tenemos Lógicamente Pues nuestra copita Lo vamos a emplatar Aquí En la copita Lo podemos acompañar De patacones Lo podemos acompañar De Unos totopos De totopos No se me olvide El ajite El ajite De esto Verdaderamente Vale la pena Para nosotros Los que somos amantes A la cocina de mar Esta mezcla Es totalmente Deliciosa Espero que les haya gustado Que no la hayan probado Por ahí Para que la puedan hacer En la casa Y la puedan poner En práctica Pero mira Que delicioso Se ve esto Muy rico Y vamos a poner Obviamente Nuestra receta Primero en el Facebook Ya saben que En el Facebook Nos encuentran como página La Sartén por el Mango Si no lo han hecho Denle click a me gusta Y tanto en las notas Siempre en la pestaña De notas buscan Ahí están todas Todas las recetas Bien explicadas También tenemos Los canales de Youtube Tanto de Teleantioquia Como el de Lucero Vilches Cocina Para que ustedes puedan Volver a ver los programas Las veces que quieran Le ponen manito arriba Y se suscriben a nuestro canal Adicionalmente En mi página Que es www.lucerovilchescocina.com Siempre les ponemos Las recetas bien explicaditas En detalle Con ingredientes Medidas Y el paso a paso Para que ustedes Puedan cocinar Muy rico en su casa Te digo que me encantó La propuesta En serio Mucho Qué bueno Me parece muy chévere Porque conocen Muchas cocinas Trae a muchos cocineros Y muy bueno Llegar como con otra opción O con otra propuesta Distinta a lo que hayas visto antes Ay Siempre me encanta Aprender y compartir Este espacio A Choque esos 5 Muy buen programa Eso Bien Gracias por acompañarme Ya saben que a través de las redes Nos seguimos encontrando Juan Camilo en redes ¿Cómo estás? En Instagram Arroba Cocino Rico Cocino Rico Cocino Rico Muy bien Entonces para que lo sigan También besitos para todos Cocinen muy rico Coman delicioso Y compartan con los suyos Chao Que viva la comida Chao 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 Chao